Buenas a todos, estamos aquí con Mission Crane y vamos a... ¿Qué coño hay? ¿Hay una botella ahí? Bueno, déjame, tía. Bueno, que eso, vamos a traeros la misión Purificación de las Piedras. ¿Qué tengo por aquí? El Furradá, el Ébano... Y... A ver, ¿qué coño? Quita esto. ¿Y dónde tenemos que ir? ¿Hay una piedra? A la izquierda, al norte no hay. No hay. Ahí y ahí. Vale. Pues eso está lejos, eh. Vamos a ir al Templo de Mirak, teleportándonos. Y ya estamos aquí, en el Templo de Mirak. Ah, fuck. ¿Se ve? Se ve más bien poquito. Pero bueno. Si lo ponéis a 1080, seguro que se ve. Vamos a tener cuidado con la regeneración de... ¿Qué coño suena? He escuchado algo. ¡Wop! ¡Hola! ¡Hola! Maldito, hijo de puta. Esto es algo, descúbrelo, ¿no? Esto es un nido de un dragón, o no sé qué, ¿eh? Claro, es que le ha ido a tocar las pelotas a un dragón. No te preocupes, dragón, que no quiero nada contigo. ¡Woop! ¡Woop! Oye, ¿y esto? ¡Pum! Le... Le roban, ¿verdad? ¿No? O está muerto, está muerto. Vamos a la moneda. La moneda sí que hay... Bla, 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 ¿sabes? Yo mientras voy a mi bola. ¡Déjame vivir! Vamos a descubrir esta localización. ¡No quiero matar al dragón! Mayormente porque se lo doy al... Al Maruk, este. Al Marok, ¿vale? Entonces como que no me apetece darle... Joder, tío, deja de quemarme ya, me quedo en tu vida. No me apetece darle mierdas a... A este tipo. Espero que me haya dejado ya. Bueno, aquí no hace falta las internillas. Tengo que tener voluntad. Guardamos. Vale. Navarra... Vamos a ponernos al Furrodá. Vamos a flankearlo un poquito, ¿no? Hey, el furrodazo le apela absolutamente, ¿eh? Que me deje Lo mato, lo mato, muy bien Uf, me cuesta matar, ¿eh? Lo seduce regenerar más rápido Me lo apela totalmente Bueno, pues es una mierda menos De la que preocuparse Vamos a curarnos El dragón de momento se ha ido, parece Así que, está todo bien Este nota es un malo en verdad, pero... ¿Eh? Bueno, el caso, vamos ahí a... Al siguiente, ¿no? Miramos el mapa En teoría es de noche, pero yo no sé Esto ya... no sé He ido ¿Sabes? Al sitio más lejos Pues vamos otra vez al templo de Mirak Y aquí estamos de nuevo, en el templo de Mirak Otra vez oscuro, no sé por qué Y vamos a ver si vamos a donde tengo que ir ¿Vale? Vale Pues otro recorrido Mira, pero si está al lado, tío Me he ido a mordo, ¿sabes? Aquí hay un malo ¡Tú! Oye Coño, ya Me cago en tu vida Vale Hay un malo ...Para hacer que estas máscaras estén todos guays. Pero bueno, vamos a... ...Vamos a someter voluntad. Oye, estos son malos, o sea que... ...Vamos a... ...A curarnos. Porque lo estoy viendo... ...Vaya explosión guapa, eh. De todo hay que decirlo. ...No se puede. Impacto crítico, anda que no. Cuidado. Mira, vamos a jugar a la de... ...Ustedes os pegáis, ¿vale? Lidia tanquea. Uy, le he pegado a Lidia, tío. Muérete ya, hombre. Vale. Lidia, está bien. Sí. Oro, collar. Todo muy bien. Tengo que tener el inventario un poco lleno, eh. Este de ese talio. Mmm, estos no me pegan. Vamos a ir a otro. Ese está hecho. Vamos a este, con teleport. Por ende. Vamos a ir a ver. Muy bien. Ya estamos aquí. Tengo un grito puesto. Todavía está en esta hierro. Nuestras manos estaban... Que si, venga hombre Y vamos a darle chicha, ¿verdad? Bueno, bueno, atención, que no hace falta que pelee, parece yo, ¿sí? Coño, guarda, ha sido sin querer, compreendeme Vale Tú tranquilo, que ya te vas a morir Por carrera blanca, aunque esté en Mordor ahora mismo Carrera blanca Cuero de Nech Oro Y un Coyacito ¿Qué cojones? Oye, ¿y ese? Este dice, hombre, ha sido demasiado fácil, vamos a poner otro, ¿no? ¿Quién le ha metido algo tan gordo, tío? O sea, fecha élfica Todo para Mordor Todo para Mordor Yo no sé por qué brilla Hay algo ahí fuera que no me gusta ¿Dónde, hija? ¿Allí? ¿Aquí? Yo qué sé El caso es que tenemos que ir para allá Así que un momentito Vamos a guardar Bueno, ya estamos He mirado lo que hay ahí No hay nada No hay nada O sea, no hay nada de nada Mira, esos bichitos Esos bichos creo que salen en Mordor No me acuerdo si eran buenos o malos O sea que... Que bien, bien Que bien ¿A ver si ha aparecido el bicho o...? No Eso... Mejor no nos metemos con eso Porque... Porque no, ¿sabes? Vale, pues vamos para acá Atención a las olas que están ahí Haciendo el intento de ser realistas He visto las peores, la verdad Porque tampoco es que quede Genoino Hombre, a mí no me peguen, eh Que ya bastante tengo con lo mío La idea se puede entretener por ahí matando Como no nos interesa siquiera Es que podría dar un rodeo y tirar por aquí arriba Uy, pero es que está lejos Pues no sé qué hacer Se ha tirado por arriba o tirar Voy a tirar por el borde de la playa, ¿verdad? Un bicho Un jabalí No me puedo creer Otro dragón no, tío Todo es un tesoro ¿Qué pasa? ¿Por qué anoche ha sido así de repente? No me puedo creer ¿Tú qué quieres? Debo regresar y cogerlo Bueno, a veces se ve que nos va a dar una misión secundaria cuando sea Todos están muertos Pero repito, vamos a ir A lo que vamos a hacer Ya haré alguna misión secundaria cuando sea Pero antes quiero pasarme la campaña Y yo esto Vale ¿Eso qué coño es? Se estalla, ¿cómo no? No, 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 no ¡Mira, Cristóbal! ¡Oh! Bueno, le doy un espadazo a la nada Ahí estamos, ahí está muerto ¿Ha sentido la muerte? Muy bien Someter voluntad Ya está Lidia está todavía pegándose con los de allí Hola ¿Qué hace? No, 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 no No, 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 no Oh, me ha dado A mí no me toques A mí no me toques marrano ¿Qué? Hombre, que gracia el dragón, pero Pero vamos Que no ¿Vale? Joder, tío El dragón de los cojones, ¿eh? Hola, Lidia Pues Ustedes no sois nada, ¿no? Simplemente estáis ahí para Despectadores Pandas de genuinos, cabrones Uy, uno rápido Que me he quedado pillado Que me he quedado pillado No Ahí no va a haber nada, ¿sabes? O sea, lo que tengo que hacer es correr Bueno Bueno, eh Me voy a salvar de dragón Como sea Vale Ya he dejado de seguirme Por un Mis cojones O sea Lidia, ¿qué haces, mi tía? Ah, vale Aquí estás agachada como una perra, ¿eh? Me ve Algo que no sé Es si Algo que no sé si influye Es si la linterna Que tengo puesta Del mod Realmente es una linterna Y hace que me vean O... O no ¿Tú qué quieres? ¿Tú quieres pelea? Bueno, no sé ¿Qué coño he hecho Con el personaje ese? Vale Ya me ha dejado De seguir el dragón Y ahora sí Espero que os haya gustado ¿Vale? Live favorito Todas esas cosas Siempre Siempre ayuda Y nos vemos pronto, ¿no? Venga Ahora No, ahí está el dragón Pero bueno ¡Ahora!